Muchas de estas especies son consumidas o utilizadas como medicina natural por la población. Conocer los compuestos y propiedades de las plantas permite determinar las dosis idóneas para evitar efectos negativos. También existen un sinfín de especies valiosas que se desaprovechan por la falta de investigaciones científicas que detallen sus propiedades beneficiosas. El Laboratorio de Investigación en Productos Naturales de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador está estudiando la flora salvadoreña desde hace 10 años. Sin embargo, en los años 1970, profesionales de esta facultad realizaron estudios en el tema de recursos naturales y flora salvadoreña como parte de la Sección de Investigación Aplicada y Tesis Profesionales. Los equipos y diferentes materiales de laboratorio fueron destruidos durante las intervenciones militares en la época del conflicto armado en El Salvador. En la década de 1990, se retoma la iniciativa de investigar la flora salvadoreña. Se buscan convenios para adquirir equipos y materiales de laboratorio. Después de varios años de trabajo científico, el 16 de junio de 2011, se consolida la creación del Laboratorio de Investigación en Productos Naturales que forma parte del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Química y Farmacia. Este ejecuta proyectos científicos y académicos relacionados con productos naturales procedentes de la flora salvadoreña. Se hacen diferentes análisis desde la preparación de extractos vegetales de las plantas medicinales que se pretenden estudiar hasta diferentes actividades. Entre las que más se practican son la actividad antioxidante, que es muy utilizada actualmente, más que todo en alimentos, en frutas. También hacemos determinaciones y cuantificaciones de metabolitos secundarios por cromatografía de capa fina. De eso también se hace el análisis fitoquímico, el cual es prácticamente determinar los compuestos químicos presentes en las plantas, que muchas veces son los metabolitos activos. Por ejemplo, en una planta, cuando le hacemos un tamizaje fitoquímico preliminar, lo que nosotros buscamos es qué compuesto, qué tipo de moléculas tiene esa planta dentro de su composición, digamos, dentro del extracto que tenemos de esa planta, qué tipo de sustancias químicas están presentes. Y eso nos ayuda a determinar, por ejemplo, si una planta puede ser potencialmente tóxica o no lo es, sobre todo cuando las personas las utilizan en sus hogares de forma, digamos, tradicional. Tenemos la oportunidad de generar nuevos conocimientos, de generar nueva información, nuevas investigaciones que puedan dar el camino para seguirnos expandiendo y seguir investigando más en esta área, que son los productos naturales. A la fecha, han estudiado más de 200 especies de plantas y frutos de la flora salvadoreña. Hemos estudiado otras especies vegetales, entre las cuales podemos mencionar Amelia Pattens, o también conocida como Chichipince, en el cual se investigaron sus propiedades biológicas. Por ejemplo, Deuporbia lancifolia, que es la conocida baja leche, fue uno de los primeros proyectos que se realizaron, en el cual se investigó la toxicidad de esta especie, porque como es bien conocido, ha sido utilizada para producir leche en la mujer lactante. Se ha investigado Calea urtisifolia, la cual se utiliza, conocida popularmente como Juanis Lama, la cual se utiliza por sus propiedades analgésicas y también por sus propiedades medicinales frente al cáncer. Pero se estudió y se propuso llegar hasta un fitofármaco. Sin embargo, las pruebas de toxicidad no resultaron favorables. Los análisis químicos de las plantas los realizan a través de equipos especializados. Creo que el laboratorio de investigación tiene quizás ahora un 80% del equipo necesario para hacer investigación que deseamos hacer en este laboratorio. Nos hace falta un equipo que es el resonancia magnético nuclear, que esperamos en estos años poder adquirirlo y con eso vamos a ser un laboratorio más independiente y no tener que ir a veces a otros países a terminar de lucidar las moléculas. Es un esfuerzo que tenemos que hacer porque con eso ya completamos el círculo de trabajo de investigación en el laboratorio. El laboratorio lo integran cinco profesionales. La mayoría combinan la docencia con la investigación científica. También colaboran con instituciones y universidades nacionales e internacionales en el desarrollo de diferentes investigaciones científicas. A la vez, es un espacio de formación para estudiantes y nuevos investigadores. Yo estaba leyendo un trabajo de graduación de otro país y con una gran alegría voy viendo que mencionaban que El Salvador era referente en esta área de investigación. Entonces, ¿cómo no dar el apoyo a un laboratorio que nos está representando ya a nivel internacional? Es de hacer recalcar que el laboratorio de investigación tiene convenios con universidades extranjeras. Una que ha dado un gran aporte al área de la sección de investigación de productos naturales es la Universidad de La Laguna de Tenerife. Tenemos varias fuentes de financiamiento. Tenemos el SIC-UES que nos apoya con proyectos de investigación. También la Facultad de Química y Farmacia que nos apoya también con materiales, con reactivos, con equipos. También tenemos proyectos a nivel internacional con YICA o también con ONGs italianas o también con la Unión Europea. Y tenemos también una serie de colaboraciones con diversos grupos de investigación de diversos países de Latinoamérica y de Europa que a través de ahí también logramos llevar a cabo una gran cantidad de investigación. Los interesados en participar de esta línea de investigación pueden realizar sus horas sociales y desarrollar sus trabajos de tesis en el laboratorio. Aparte de trabajar en equipo y conocer gente nueva o convivir más con gente que ya conocíamos, hemos aprendido muchísimo en este proyecto tanto como con otras actividades que realizamos aquí en el laboratorio. En estos 10 años, el Laboratorio de Investigación en Productos Naturales desarrolló 12 estudios y publicó 28 artículos en diferentes revistas para dar a conocer los resultados obtenidos a la comunidad científica internacional. Además, han participado en la producción de videos para presentar los resultados de sus investigaciones a la población en general. En la actualidad, forman parte de tres proyectos de investigación. Seguridad alimentaria en el occidente de El Salvador, contenido químico y calidad en la taza de café y control de la enfermedad de Chagas.